El 9 de julio ven a cantar y a bailar con Siempre Así. Auditorio Plaza de Toros de Villafranca de los Barros. Déjate llevar por la alegría de este grupo sevillano con más de 20 años de exitosa trayectoria. Siempre Así se acercará a tu corazón con temas actuales y antiguos. ¿Dónde voy? Alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí. Éxitos de ventas que cantarás con ellos en un ambiente distendido. Para volver a volver, no te marches ahora, de una vez quédate. No te lo pierdas, será una fiesta irrepetible. Adquiere ya tu entrada a un precio de venta anticipada de 12 euros. En taquilla, 18 euros. Puntos de venta, Café Bar Los Robles, La Peña, Cervecería del Campo y Jeropul. Organiza Trián Arte y colabora Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Para volver a volver, como has vuelto mil veces, para decir que te vas y al final te arrepientes. Deja tu orgullo correr, deja de hablar y te callas. No digas más que te marchas, no digas más que te marchas. Para volver a volver.